Muy bienvenidos, estamos en TVTiempo.cl, el pronóstico más actualizado de la web, por supuesto. Débiles precipitaciones afectaron este martes entre Ñuble y Aysén. Con algunas nubes despertamos en el centro, el sol brilló por la tarde, 26 grados a la máxima para Valparaíso. Este miércoles esperamos un cielo limpio en la zona centro, incluso suben un poquito las máximas. Además, vemos un frente que aporta precipitaciones en la región de Magallanes. El viaje virtual comienza mostrándonos mayormente al sol. Las costas del Norte Grande se nubla, hay probables tormentas eléctricas en las alturas de Putre. El cielo está parcial en los valles de Tarapacá, al sol la precordillera Antofagastina. De cubierto despejado está Atacama, así como la bahía de Coquimbo, al sol se presenta el interior. Hay 34 grados incluso allá en Vicuña. El cielo está limpio sobre Valparaíso, pronosticamos un día bastante cálido. En esta zona máxima de 21 grados junto al mar, sobre 30 incluso allá a las alturas del Valle de la Concagua. Igualmente, son altas las temperaturas de esta área. No descartamos algunas nubes, pero más bien al fin del día, en la región de Maule, 28 grados para los vecinos de Cauquenes. El sol brilla en todo este tramo que está en pantalla. Las mínimas disminuyen, las máximas suben. Además, podrían afectar algunas neblinas a primera hora en la región de la Araucanía. Escasas nubes para los ríos. Después de almuerzo se cubre completamente la región de los lagos. 7,18 extremas para Osorno y también Puerto Montt. El cielo está nuboso en el sur austral, menos generosas las máximas de Aysén. Llueve débilmente, vientos de hasta 60 kilómetros por hora sobre Magallanes. El territorio insular, vemos una jornada parcial, tanto en Juan Fernández como en Rapanui. Chubascos de agua nieve para la península antártica chilena. Este miércoles vemos una mañana al sol en toda la región metropolitana, mínimas entre 10 o 12 grados al despertar. Después del almuerzo se mantiene al sol la capital. Suben un poquito las máximas, 30 grados en Santiago Centro, 31 en Colina, también en las alturas de San José de Maipo. Proyección a tres días, mayormente al sol el cielo del norte. A partir del viernes se ingresan escasas nubes en Arica, Parinacota y en Tarapacá. Además se mantiene esta probabilidad de tormentas eléctricas allá en la alta cordillera. Recién el jueves vemos una disminución, un poquito, de las temperaturas de la tarde en el centro. Aquel día precipita en Bío Bío viernes y sábado. Las máximas son de unos 30 grados en la capital nacional. Llueve el jueves en el sur, cesan el viernes las precipitaciones, pero el sábado los chubascos nuevamente dicen presente entre los lagos y la región de Magallanes. Listo nomás señoras y señores, cerramos la sesión este miércoles. Después de 24 horas central, no se puede perder un capítulo especial de Llegó tu hora, porque esta vez a los propios panelistas van a tener que responder las incisivas preguntas. Allí sí, al medio del reloj. No se lo pierda, hasta luego.